de la mañana con 15 minutos y a reportado como desaparecido desde hacía dos días. Es Moisés Alejandro Barrios y Fuentes de 77 años quien al localizarlos, los cuerpos de socorro específicamente los policías, los bomberos municipales departamentales de la Patrulla Especial de Rescate constataron que tenía varias lesiones por lo que fue trasladado a un centro asistencial privado en la zona 10. Ahora hablamos acerca de un joven que resultó baleado. Esto sucedió en la colonia Villahermosa. Los vecinos al constatar que se encontraba una persona con varias heridas reportaron a los cuerpos de socorro quienes a su llegada constataron que esta persona tenía varias heridas. Se trataba de Ángel Andrés López de 21 años. Los bomberos municipales departamentales le prestaron atención prehospitalaria y lo trasladaron a la emergencia del Hospital Roosevelt. Hasta el momento se desconocen las causas de este ataque. Y es momento de hablar acerca de la localización de un cadáver dentro de un vehículo. Esto fue en Huehuetenango específicamente sobre el kilómetro 245 en Malacatancito. Se trata de Dennis Hidalgo de 37 años, más conocido como El Gato. Esta persona se dedicaba a vender vehículos usados y hasta el momento se desconoce cuáles fueron las causas del asesinato. Sin embargo, ya las autoridades se encuentran tras la pista de los responsables. Ahora hablamos acerca de las capturas que se han dado en las últimas horas. Específicamente sobre este hombre que fue capturado y es acusado de violación. Él fue detenido en la colonia El Recreo, zona 3 de Escuintla. Se trata de César Augusto Huck Mitzi, de 25 años. A él, él contaba con una orden de aprehensión desde el 24 de septiembre del año pasado. Mientras que en la zona 5, Capitalina, se capturó a Joshua Alexander Muralles, de 30 años, por el delito de agresión sexual. Estas han sido las capturas que se han dado en las últimas horas. Pero también hablamos acerca de lo que continúan haciendo las fuerzas de seguridad, los allanamientos que se están llevando a cabo. Son 43 en total en Villanueva y en la zona 1, Capitalina. Hasta el momento se tienen resultados preliminares. Se han localizado droga y un arma de fuego. Ya nuestros compañeros y el equipo de Noticiete se encuentran tras los resultados que vayan a dar estos allanamientos en contra de extorsionistas que están acechando a comerciantes, transportistas y también a personas particulares. Así que más adelante, por favor, continúen en sintonía de Noticiete para saber qué es lo que han logrado las autoridades. Mientras tanto, hablamos acerca del riesgo latente que tiene España ante el aumento de los casos de COVID-19. Y es que estas personas en este momento han dicho que varios turistas están llegando a este país y se ha dado un repunte de casos. Se tienen 62 mil nuevos casos en tan solo dos días y 47 personas que han fallecido. En pleno verano, pues se da un nuevo repunte y España es catalogado como un país de alto riesgo de contagio de COVID-19. Ahora hablamos acerca de estas imágenes que han sido captadas en Grecia. Los incendios forestales continúan acechando también a este país y han causado devastaciones. Varias personas se han visto afectadas debido a que 40 hogares han tenido que ser evacuadas, mientras que 300 bomberos han llegado al área para poder contener este incendio. Estas fueron las siete noticias más destacadas de Noticiete y qué era lo que estaba sucediendo también a nivel internacional. Continúen, por favor, en sintonía de Noticiete. Ocho de la mañana.